Hola a todos, nosotros quisimos realizar este video acerca de la enfermedad de tumores faciales del demonio de Tasmania y la regresión de estos tumores que se está presentando en la actualidad. Nosotros somos Jorge Enrique Rojas, Laura Quintero, Wilmar Fonseca y quienes habla José Alfredo Ruiz. Este animal es un marsupial que como su nombre lo dice, solo se encuentra en estado silvestre en la isla de Tasmania, al sur de Australia continental, es el marsupial carnívoro de mayor tamaño existente en la actualidad y a pesar de la ventaja que les brinda ser grandes depredadores, se ha visto bastante amenazado e incluso puesto al borde de la extinción por esta rápida propagación de una enfermedad tumoral facial que en este caso muestro con rapidez porque no es tan agradable. Esto los ha afectado más o menos en las últimas dos o tres décadas este tipo de cáncer. Se conoce como DFTD por sus siglas en inglés y son básicamente líneas de células tumorales contagiosas que se propagan a través de mordeduras durante interacciones sociales comunes y lo malo es que los casos en los que se producen esos tumores presentan cerca del 100% de la mortalidad y es feo porque se mueren de hambre al no poder comer por los tumores. La buena noticia es que a pesar de esto se han realizado varios análisis de ejemplares aparentemente resistentes a este cáncer que han permitido descubrir genes y mutaciones que parecen estar involucradas en la regresión de los tumores. En un estudio realizado por científicos de la Universidad Estatal de Washington y del Centro de Investigaciones Oncológicas en Seattle se compararon genes funcionales para identificar la variación genética del tumor asociada a su regresión. Se encontró que una mutación simple por sustitución de bases contribuye a dicha regresión tumoral. Específicamente se da en un gen supresor del conjunto de los genes RAS que codifican para proteínas regulatorias muy importantes que reciben el mismo nombre. Lo chévere es que la mutación que contribuye a la regresión no cambia la función del gen sino que reduce el crecimiento celular en el tumor. Por lo menos esto fue lo que sucede en el lab de los investigadores que también usaron transcriptómica para demostrar que el gen estaba silenciado en los tumores no regresivos y activado en los tumores regresivos. También hicieron ensayos de proliferación celular que mostraron que la actividad de este gen afecta negativa y significativamente la proliferación del cáncer in vitro de tres de las cuatro líneas celulares tumorales investigadas. Las mutaciones en este conjunto de genes RAS están muy involucradas en cánceres pancreáticos de pulmón y correctal en humanos. Entonces se espera que además de ayudar a entender posibles tratamientos para el cáncer en humanos la población de demonios de Tasmania se estabilice de nuevo. Muchas gracias.